Vamos a hacer una toma posteriormente a lo que es su basílica, lo que es su templo principal. Un ángulo más de lo que corresponde, el fondo del palacio municipal y de su jardín principal. Esto es el zócalo del puerto de Veracruz. Esta es una toma de lo que es el frente del templo principal, aquí a un costado del zócalo. Este es uno de los accesos para el malecón, aquí al fondo, lo que es el palacio municipal. Hemos señalado con anterioridad que para poder apreciar todo lo que corresponde a la arquitectura, a los espacios, a las calles de las ciudades, es necesario que sea temprano para que pueda ser disfrutado, porque de otra forma, ya habiendo mucha gente, es difícil apreciar cada uno de estos espacios. Al fondo tenemos el edificio de la administración portuaria y el edificio de la primera región naval. En esta toma tenemos aquí el paro Benito Juárez, uno de los paros un poco antiguos y daban referencia a los marineros. Este es el acceso al malecón, todavía no está tan lleno de gente y sobre todo, bueno, se ponen muchos puestos ya por la tarde, que imposibilitan o hacen un poquito difícil el caminar y el disfrutar de este espacio. Además de ser el acceso al malecón, pues, es el mercado también de artesanías, llamado Miguel Alemán Valdés. Y ya sobre el malecón, pues, tenemos aquí una vista un tanto más completa respecto al puerto. Aquí podemos observar un barco, podemos apreciar que está vacío, por eso está un poquito cargado hacia la parte donde está la carga del motor, y la parte trasera, pues, está un poquito levantada. Siguiendo acá por la zona, hacia la derecha, podemos observar, bueno, las grúas allá al fondo, más barcos, pues, es una actividad comercial propiamente, motivo por el cual, bueno, se encuentra el ajito de los utensilios, pues, todo lo que se requiere para la carga y descarga de todo lo que llegue a nivel internacional. Una toma más del bellísimo malecón, todavía podemos observar mucha, mucha gente del servicio municipal, haciendo las actividades propias de limpieza. Aquí al fondo tenemos el faro Venestino Carranza, con su respectiva estatua de Venestino Carranza al frente. Esto se encuentra justamente, bueno, aquí en el puerto, en el puerto de Veracruz. Tenemos aquí al frente el monumento de la Secretaría de Marina, Armada de México. Enfocamos nuevamente, acá el faro Venestino Carranza, en este momento, si se fijan, está, está sonando. Asimismo, están colocando la bandera en el asta correspondiente. Más hacia su derecha, bueno, una toma de lo que es el malecón, pero desde el puerto hacia el zócalo de la ciudad. Y en esta toma tenemos un enfoque más de lo que es la parte del área de carga y descarga de estos barcos cargueros. Como podemos apreciar, están bastante grandecitos. Más hacia la derecha, bueno, encontramos ya lo que es otra vez las grúas para la carga y descarga. Y pues ya los barcos que son de seguridad que tenemos aquí de inmediato. Ya en este extremo, pues tenemos lo que es toda la orilla del mar. Hasta llegar allá a la zona donde se puede transitar con automóvil. Aquí es puro paso peatonal. Y bueno, con estas imágenes nos despedimos. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por darle like y recomendar. Y nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima aventura.